Hola a todos y a todas, en el vídeo de hoy os voy a hacer un pequeño recorrido por un par de tiendas que están muy de moda ahora en Marruecos, sobre todo en Tituán, tiendas donde venden un estilo chino, por así decirlo, donde venden cosas para decorar la casa, donde venden objetos para la cocina, lámparas, platos, o sea, un poquito de todo, a mí esa tienda es mi perición, me gusta muchísimo y nada, os voy a hacer un pequeño recorrido, como he dicho, por estas tiendas y os voy a enseñar qué es lo que he comprado, no os lo perdáis, adentro Esta primera tienda está situada en el zoco de Saneadormer, que para los que sois de Tituán sabréis dónde está esta zona, y la verdad que está súper súper bien esta tienda, todas las semanas trae cositas nuevas y cosas súper chulas, la mayoría son productos de Turquía, antes metía mucho de España, a través de la frontera Ceuti, pero como ya sabéis lleva ya más de un año cerrado, entonces bueno, la mercancía que tienen aquí es prácticamente de Turquía A mí la verdad que este tipo de tiendas, como he dicho, me vuelven loca, me encanta, me encanta venir y ver la variedad de cosas que tienen, además tienen página de Instagram, que os la pondré también al final del vídeo o por aquí, para que podáis echar un vistazo a las cositas que tiene y a las novedades Mira estas cajitas de madera, vienen así en juego, están súper bonitas, bandejas, tienen de todo, cosas de decoración, platos para poner, dulces, bandejitas, lámparas, etcétera, tiene bastante variedad Y estos vasitos que veis por aquí son los típicos vasitos de té turco, me encantó La verdad yo he estado en Turquía y no me llevé ningún juego de vasos de té turco y tengo esa murriña, pero no me los quiero comprar aquí, digo, tengo que volver a Turquía a llevarme un juego de té turco, me encanta Son la verdad unos vasitos súper curiosos, muy bonitos Mirad, también tienen estas pantajitas así en dorado, son una monería y la verdad que no tienen cosas caras, no son precios, la verdad que bastante asequibles Música 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 Gracias por ver el video. 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 Con más contenido y mejor. Un fuerte besito y abrazo para todas. Gracias por ver el video.